¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Usazo, que espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 11. Este desafío nos dice que tenemos que recoger un florero de albercas adormecidas. Así que vamos con el intro y les enseño esa ubicación. Bueno amigos, este desafío es realmente sencillo. Para completarlo necesitamos una única ubicación, pero hay tres en total. Se les voy a enseñar todas. La primera de todas la vamos a tener en esta casa con su alberquita y lo tendríamos exactamente en esta zona. Les enseño en el mapa para que vean su ubicación. Vamos aquí. Para la segunda ubicación hay que venir acá. En esta zona exactamente, aquí lo tendríamos, les enseño en el mapa. Y para la siguiente y última ubicación es SK. Es aquí. Estas son las tres ubicaciones que vamos a tener para hacer este desafío. Espero y lo hayan podido completar y que este video ya sí les ayuda. Ya saben que si les gustó, compártanlo con sus amigos, dejen su manita arriba. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.